Con esta fórmula ya clásica... ...juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo... ...Alfonso Fernández Mañueco se ha convertido en el séptimo presidente de la Junta de Castilla y León... ...con un objetivo de comunidad... ...que es la prosperidad y el bienestar de todas las mujeres y los hombres de Castilla y León... ...y con el reto de mejorar los servicios públicos, hacer frente a la despoblación, generar empleo... ...o garantizar la transparencia y el buen gobierno... ...y lo haremos desde el diálogo y el consenso con todas las fuerzas políticas representadas en estas Cortes de Castilla y León... ...es fundamental que consideren que el compromiso con esta tierra está por encima de cualquier otra cosa. Ha avanzado que todas las consejerías pondrán el foco en el medio rural y ha lanzado un mensaje a su socio de gobierno. Tenemos mucha tarea por delante, pero como bien dices, no nos va a faltar ni fuerza ni ilusión. Será exigente, ha dicho con el gobierno de España, al que reclama un nuevo modelo de financiación, infraestructuras... ...la defensa de la PAC y medidas para el reto demográfico, pero desde la colaboración. Y seremos leales en la construcción del futuro de nuestra nación y en la defensa de la unidad de España. Agradecido a Juan Vicente Herrera y al resto de expresidentes de la Junta a su ejemplo... ...y se ha emocionado en los agradecimientos personales. Dos personas que marcaron mi vida, mis padres, hoy no están aquí, desgraciadamente. Mañueco ha reiterado que gobernará desde la moderación y con humildad.